Música Canal TVX, una televisión diferente Bienvenidos al primer programa en Tabasco Pensado en Ti El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar Con sabor entre mujeres, les da la bienvenida Esta es una producción de TVX y la grande de Tabasco Con sabor entre mujeres Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda 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 Hola, hola, pues ya estamos aquí una vez más Y eso me da un gusto enorme poder compartir con ustedes desde el 89.7 de FM Es fabulosa la tecnología, la verdad Bueno, yo soy Yolanda Trujillo y me encuentro en este momento en el programa Con sabor entre mujeres Saludo ampliamente a mi amigo Adrián Mesa que está en los controles Y les decía que me siento muy contenta, la tecnología nos permite tanto estar cerca unos de otros Que bonito, ¿no? Aunque nos perjudica muchas veces, ya venga y andamos con el celular Y nos hacemos tan adictos al celular Pero a veces cuando discuto con mis hijos que regularmente son ellos Pero yo les digo, mira hijo, para mí no es un entretenimiento Para mí es parte de mi trabajo Allí me busca mucha gente, me habla mucha gente Y no es para estar platicando Realmente yo no uso el celular para estar platicando Claro, tengo algunas amigas y amigos, gracias a Dios A los que saludo de vez en cuando Pero si se trata de que vamos a comer en casa Adiós celular Nada, nada Y ves que entran los mensajes Y ya hasta que terminamos de comerme Voy al celular y reviso a ver quién fue Entonces ya me pongo en comunicación Pero bueno, esto no sé ni por qué se los estoy diciendo Pero es que esa es la realidad Bueno, pues vamos a comenzar ya el programa Ya tenemos aquí la cápsula de la psicóloga Judy Herrera A la que le mandamos un saludo muy grande Ella nos mandó una cápsula que yo siento que es muy interesante Porque en México no somos pueblo de lectura Bueno, relativamente porque hay mucha gente que lee, ¿verdad? Pero así por regla general los jóvenes no les gusta leer Entonces dice, ¿cómo aficionar a tus hijos por la lectura? Vamos a prestarle atención, esto es muy bueno Bueno, aquí está Hola, soy Judy Herrera Hoy hablaremos sobre ideas que podemos darle a los padres Para estimular la lectura en los niños Todos los papás sabemos lo importante que es Para el desarrollo intelectual de los niños Adquirir el buen hábito de la lectura Sobre todo porque partiendo de la base De que todos los niños imitan el comportamiento de sus progenitores Si los padres son aficionados a la lectura A los pequeños les terminará picando el gusanillo del libro Una buena manera de iniciar a los niños en la lectura es a través de los cuentos Hay multitud de cuentos o fábulas diversos En los que pueden encontrar ya sean dibujos grandes, letras grandes Dibujos para colorear Que se combinen con la palabra y el dibujo O que traigan desplegables para que ellos puedan jugar y contemplar En donde pueden ir relacionándolo Es importante que el niño escoja el libro que le gusta para que tenga interés por leerlo Evita que lo haga en contra de su voluntad Es posible que esta actividad produzca el efecto contrario si tú lo estás obligando La gran dificultad a la hora de motivar al niño Es la falta de conocimiento que tienen muchos padres a la hora de situarlo en este camino Entonces el padre debe de sugerirle al niño De una forma sencilla, espontánea y duradera El contacto con los libros desde muy pequeña infancia Los libros incrementan la creatividad y la imaginación en el niño Por lo cual es importante que aprendan a ojearlo y a seleccionarlos Que se familiaricen con los libros Que los lleven a una biblioteca Que los huelan, que los toquen Y que puedan tener el acto de leer o simplemente de ojear un libro Va a estimular la inteligencia, la imaginación, la creatividad de estos niños Entonces tenemos que empezar a construir este hábito diariamente De una forma enriquecedora para él ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, predicar con el ejemplo Nosotros también leer un libro con ellos Fomentar el contacto con este libro Que tenga cercanía Que este libro sea de una manera divertida No como una obligación Que ellos lo puedan elegir Que ellos lo puedan seleccionar Y que puedan estar jugando con ellos Que vamos a estimular sus sentidos Conseguir que la persona, el bebé Que estén a lo mejor en el suelo, en la cuna Ofrecerle los libros para que los maneje Comprarle cuentos educativos Ya que existen un sinfín de cuentos Ya sean hechos de tela, plástico Combinarlo con juguetes Con palabras Con juegos Que tengan sentido en combinación con estos cuentos Que les vamos a ir contando Y sobre todo que pueda ir descubriendo las fantasías Y todas las historias interesantes y encantadoras Es importante que le leamos en voz alta Para que él vaya interactuando esto Y se lo vayamos ejemplificando Y vayamos haciendo sobre todo Por ejemplo con los niños mayores Que lo puedan ir marcando en una escenografía Disfrazarse también Acerca de un personaje del cuento Y si un libro resulta muy aburrido para ellos Olvídalo Busca otro que les sea más interesante para ellos Llévalos a la biblioteca Es importante que tengan esa cercanía Regálales un libro Pero uno que ellos elijan Anímale a participar de la lectura Y enriquece su biblioteca constantemente Para que ellos siempre estén pegados a un libro Recuerda que me puedes encontrar En la calle Uripe de Seredia 107 Colonia Pensiones Por la ciudad deportiva Teléfonos 351-1376 Y 9931-661841 Continuamos Muchísimas gracias por estar con nosotros Un saludo muy cariñoso Afectuoso A todos nuestros amigos Que nos escuchan allá en la Chontalpa Me da un gusto enorme Imaginar que usted está en casita Y que está disfrutando a través de la radio Este programa Este programa fue pensado exclusivamente Para la familia Porque hay muchas cosas Como esto que acabamos de oír En este momento con la psicólogo Es tan importante Yo me voy a permitir Miren Yo tengo una escuela Que se llama Centro de Capacitación Certificación En Comunicación Yolanda Trujillo Más conocida como Escuela de Locutores Y una de mis primeras clases Son la dicción Porque hablar es Pues es Nos enseñan a hablar Desde que estamos Chiquititos ¿No? Pero saber hablar Es otra cosa De er Nos enseñan a leer Desde los 3, 4 años O al menos A conocer las primeras letras ¿Verdad? Cuando tenemos 5, 6 Ya leemos 7, 8 Ya leemos mejor 8, 9 Mucho que mejor Y de allí en adelante Ya leemos Pero Saber leer Es otra cosa Cuando mis alumnos llegan Lo primero que yo les pregunto es ¿Saben leer y escribir? Y todo el mundo se ríe Y me dicen Sí, pues sí ¿No? Muy bien Entonces yo les digo ¿Saben algo? Yo les voy a enseñar a leer Se voltean todos así Como diciendo La señora está tocada del cerebro A mí ¿Cómo me va a enseñar a leer? Le digo Sí, te voy a enseñar Entonces lo primero que hago es Darles un párrafo largo Dos o tres párrafos Y los paso al frente A leer esos párrafos Entonces La verdad es que Uno debe aprender a leer ¿Cómo? Tomar la respiración al inicio de la lectura Por las fosas nasales No por la boca Sino por las fosas nasales Y uno debe ir leyendo Y exhalando Aspirando y exhalando Aspirando y exhalando En las comas En los puntos y seguido En los puntos y aparte Y se dan cuenta ellos Que efectivamente Leen Pero no saben leer Entonces ¿Cuán importante es Aficionar a los niños A la lectura? Porque desde pequeñitos Podemos Mamá y papá Podemos irlos Enseñando Esa parte que estoy diciendo Yo en este momento Y bueno Nos vamos a hacer La primera pausa Regresamos Enseguidita No se quite de allí No nos cambie No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Audio jump Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Siñón bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TMX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee Y escucha La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Es tu radio Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Bueno pues continuamos queridos amigos Muchas gracias por seguirme acompañando Yo aquí y ustedes allá Gracias Tenemos una línea telefónica Que puede acortar la distancia 315-86-00 315-62-23 Hay uno más para sus mensajitos Si así lo desean Es 9932-02-02-67 Puede marcar Llamar con toda confianza Es mi línea Y yo misma voy a responderles Me agradaría mucho Un saludito de vez en cuando Muchas gracias Y recuerden que este programa Se transmite todos los días De lunes a viernes De 12 del día a una de la tarde A través de XHBX La Grande de Tabasco 89.7 de FM Y por TVX Una televisión diferente www.grupobx.com Puede hacerlo Y allí nos va a encontrar Muy bien Vamos a continuar con el programa Y lo que viene en este momento Es una reflexión Nosotros buscamos estas reflexiones Porque Pues precisamente Porque son reflexiones ¿Verdad? Son unas pequeñas cápsulas Que nos hacen pensar Si es que le prestamos atención Así que en este momento Voy a En unión de De nuestro amigo Adrián Mesa Vamos a Poner Esto que se llama Estoy Harto De la vida Estoy cansado de trabajar Y ver la misma gente Camino a mi trabajo Todos los días Llego a la casa Y mi esposa sirvió Lo mismo de la comida Para cenar Voy a entrar al baño Y mi hija De apenas año y medio No me deja Porque quiere jugar conmigo No entiende Que estoy cansado Mi padre También me molesta Algunas veces Y entre clientes Esposa Hija Padre Me vuelven loco Quiero paz Lo único bueno Es el sueño Al cerrar mis ojos Siento un gran alivio De olvidarme De todo Y de todos Hola Vengo por ti ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti Dice que escucho tus quejas Y tienes razón Es hora de descansar Esto no es posible Para eso tendría que estar muerto Si lo estás Ya no te preocuparás Por ver las mismas gentes Ni de aguantar a tu esposa Con sus guisos Ni a tu pequeña hija Que te moleste Ni escucharás los consejos De tu padre Pero ¿Qué va a pasar con todo? Con mi trabajo No te preocupes En tu empresa Ya contrataron a otra persona Para ocupar tu puesto Y por cierto Está muy feliz Porque no tenía trabajo ¿Y mi esposa y mi bebé? A tu esposa Le fue dado un hombre Que la quiere Respeta Y admira Por sus cualidades Y acepta con gusto Todos sus guisos Sin reclamarle nada Y además Ni darle un abrazo Ni darle un abrazo a mi padre No No fue una pesadilla Fue otra oportunidad Para disfrutar de ti De mi bebé De mi familia De todo lo que Dios creó Estando muerto Así muy bonita Así muy bonita En algunas ocasiones Y me mandaron Y me mandaron uno Creo que fue ayer Precisamente Similar a eso Que acabamos de escuchar Dice ¿Qué pasaría Si tú le dices Al señor Estoy cansado Ya estoy harto Y en ese momento Viene el señor Y te dice Ah, estás cansado Bueno, pues Te vas a morir Ya no soporto A mi esposa Ah, correcto Tu esposa se va a morir Y así se va Muy similar A esto que acabamos de oír Y la verdad es esa No nos conformamos Con lo que tenemos Yo les voy a invitar A que hagamos Una Una dinámica Agarre usted Un cuaderno Le pasa una raya Por en medio A una de las páginas Limpias Una hoja limpia Y pone usted De este lado En el lado izquierdo Por ejemplo Pone usted Las cosas Que Tiene Si tiene un auto Si tiene un microondas Una licuadora Bueno, primero empezamos Por la familia Si tiene esposa Si tiene hijos Luego nos vamos Por lo material Que tengo refrigerador Que salgo de vacaciones Que Tengo dinero Para ir a este hotel Tengo acá Allá Allá Pero todo Con una sinceridad Increíble Y ponga usted Del otro lado Lo que no tiene Lo que no tiene Y Y va usted a ver Que casi no va a encontrar Nada De lo que no tiene Por ejemplo No sé Abrir su ventana Respirar ese aire Maravilloso Sentir que su 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 Rostro Se refresca Con esa Esa ternura Del amanecer Esa Ese fresco Rico Sabroso Si usted se muere Ya no va a volver A sentir esto Sin embargo Usted tiene Todas las millonas Un regalo de Dios Después Los buenos días De su esposa Usted tiene Un regalo maravilloso Tiene a su esposo O a su esposa Porque eso también Ocurre a las mujeres Nos inconformamos No nos damos cuenta Que al abrir la ventana En el jardincito Hay una flor Una rosa Hermosa Preciosa Que si le buscamos La parte bella Van a ver ustedes Cuantas cosas bonitas Hasta los cachorritos Los animalitos Que tenemos Vamos a dedicarle tiempo Nos regalan Tanto los animalitos Cuando uno llega De casa De calle De la calle Y te reciben Con tanta alegría Eso es un regalo De Dios De todos los días Ojalá que lo vea Usted así Vamos a hacer Otra pausa Queridos amigos Regresamos enseguida No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una Treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entrevistas Comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamelizarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 De FM La radio que te lee Y escucha 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio En Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Nada más allá Can Canal TVX Una televisión diferente No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Fíjense que tengo una receta aquí en las manos, este, ay pero hermosa y saben por qué, por la sencilla razón de que las abuelitas son tan lindas, tan hermosas, nos enseñan tantas cosas bonitas y si es de la cocina todavía más. Entonces esta receta que nos van a presentar en este momento se llama sopa de papa, pero dice abuela amada, a lo mejor es una receta de alguna abuelita que ella está presentándolo, no sé, vamos a ver qué nos dice, a lo mejor nos comenta algo la chef, así que vámonos de una vez Adriáncito. Hola, bienvenidos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Solio Ortiz, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una sopa de papa de la abuelita amada, es una receta de Claudine Thomas Meunier de San Rafael, Veracruz y me da mucho gusto grabarla porque está bien rica. No tienen que anotar nada, en la i les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en cocinicomparte.com. De cualquier manera brevemente les comento. Vamos a requerir cuatro papas, mandil peladas y cortadas en cubos pequeños, cinco jitomate bola, media cebolla, un dientito de ajo, sal al gusto, cuatro huevos ya cocidos y pelados, de hecho vamos a usar las claras picaditas y las yemas aparte, un litro o cuatro tazas de caldo de pollo y una ramita de perejil. Eso es todo lo que requerimos, así es de que manos a la obra. Primero que nada licuamos el jitomate, el ajo y la cebolla. Colamos y vaciamos la salsa en un sartén con aceite caliente. Cocinamos hasta que cambie de color a un rojo oscuro. Agregamos las papas peladas y cortadas en cubos al caldillo junto con el perejil y sazonamos con sal. Cuando las papas estén cocidas, agregamos el caldo de pollo, colamos la yema de huevo duro desbaratada sobre el caldo, agregamos los cubitos de clara de huevo picada, servimos caliente. ¿Ya vieron qué fácil es preparar esta sopita de papa? Vamos a probarla. Ah, que vieran ustedes, qué ricura, en serio, les voy a explicar porque lo de la yema de los huevos está así medio, como que ustedes, porque no lo están viendo, no lo pueden entender. Miren, todo lo demás fue muy fácil, el juguito de tomate, allí mismo echó las papitas ya picadas a cuadritos chiquititos, allí le puso el perejil, le puso la sal y la yema, ¿qué creen? Ya cocida, o sea, el huevo, ah, bueno, las claras todas picaditas también en trocitos y las yemas en un colador o un sedazo, la aplastaba, entonces salían puros trocitos chiquititititos como si lo hubieran rayado. La yema de huevo sobre el caldo, wow, debe estar delicioso, así hizo las cuatro yemas trituraditas en ese sedazo y se veía cómo caían los huevitos en, pues, rayado, una yema rayada, se veía deliciosa, rica, y ahí mismo le echó el caldo y quedó la sopita, qué bárbaro, cómo no nos invitan que nos traigan un poquito para acá, riquísima. Y lo de la abuelita amada es que se llama amada, pero es una receta de esa abuela, abuela amada. Y este, y mientras sean recetas de las abuelitas, pues, son deliciosas, ¿no le parece? Si usted tiene alguna receta que le gustaría la diéramos a conocer aquí, lo hacemos. Usted nada más avíseme y con mucho gusto procedemos a ver cómo la explicamos y para que nuestros amigos la puedan hacer, la puedan disfrutar como nosotros, bueno, esta la estoy disfrutando mentalmente, por supuesto, pero sí es una ricura y se hace muy rápido y muy, muy súper, súper, la verdad, ojalá que usted la haga. Vamos a hacer otra pausa y regresamos. Hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante con Francisco D., nuestro amigo AA, que está aquí para platicar sobre el caso de aquel niño alcoholizado que a causa de su, de que venía manejando un vehículo, se fallecieron cuatro de sus amiguitos. Va a estar muy bueno esto, así que no se lo pierda. Vámonos de una vez, Adriancito. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Canal TVX, una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Estoy platicando con Francisco D. Él es un amigo de AA que nos está... Ah, ¿qué creen que no tengo el micrófono? ¡Ay, qué horror! Es que me tuve que levantar para ir a buscar a Francisco D. Pero bueno, ya estoy aquí. Les decía que estoy con Francisco D., un amigo de AA, que viene a platicar con nosotros en relación... Bueno, él trae unos temas excelentes, muy buenos, por eso lo invito. Porque Francisco D. no solamente nos habla de alcoholismo, nos habla del amor, nos habla de tantas cosas hermosas que debemos de aprender los seres humanos, la verdad. Pero en este momento, permítame saludarlo. ¿Cómo estamos, Francisco? Bien, gracias a Dios. Y un gusto, como siempre, de estar aquí contigo. Me encanta que estés aquí conmigo. Y bueno, ojalá que todo salga como yo quiero, porque me interesa mucho tu plática. Muchísimo, no tienes idea. Bueno, te pedí que primero comentáramos algo en relación a ese niño que, por causa de estar manejando el vehículo a tan corta edad, fallecieron sus compañeritos. Platícame, ¿qué sabes tú de esto? Pues lo que se comenta en la televisión, ¿no? O sea, realmente no he metido de fondo, pues, a ver cómo estuvo la situación de este niño, pues, su niño, ¿no? Pero sí muy triste, ¿no? Imagínense, él salió ileso, pero fueron cuatro, creo, que los que fallecieron. Son cuatro familias que tienen duelo, pues, por darle la licencia a un menor. Comentábamos eso, ¿no? Hace rato, ¿no? Antes de estar al aire, de que licencia es un permiso verbal o mediante un documento para poder realizar algo, ¿no? Entonces, si alguien le tuvo que dar la licencia verbal, ¿no? O sea, el permiso para poder llevar el vehículo. Sí, pues su papá. Y con 12 años, pues, una experiencia, pues, no como, o sea... Muy dura, muy difícil. Imagínate, 12 años, qué experiencia. Y además, dice, según dijeron también ahí en las noticias, a 150 kilómetros por hora. ¿Dónde va a controlar un niño de esa edad? Si uno mayor es difícil controlar un vehículo, imagínate una criatura, ¿no? No hay conciencia del peligro, pues. En Estados Unidos, o sea, uniendo al alcoholismo, alguien lo detienen con aliento alcohólico, es mala a la ley, pues. Pero ya van detenidos y es un proceso de, sobre, pues, lo acusan como asesino imprudencial. Así tienen el catálogo a ellos. Es un asesino imprudencial el manejar en estado etílico, ¿no? Bueno, permíteme decirte, mira, yo lo he estado escuchando porque me interesó muchísimo el tema del niño. Bueno, y en algunas noticias dicen que hay probabilidad de un 90% que el niño estaba alcoholizado. Entonces, otros dicen que, pues, todavía no se sabe. Pero ya varias autoridades, no autoridades, varias noticias han dicho que sí que el niño estaba con algunas copas encima, ¿no? ¿Cómo es posible esto, la irresponsabilidad de quién, de quién es, de los padres que no estamos pendientes? Pues, claro, pues, el niño no se, o así que no se manda solo, no es menor de edad, ¿no? Ya como tiene mayoría de edad, pues, ya es responsable directo de su santo, pero mientras no tenga esa edad, pues, vive sobre el mando de sus padres, ¿no? El control de ellos. Porque, te vuelvo a repetir, alguien le tuvo que dar la licencia para llevar el vehículo, el permiso, pues. Sí. El padre le dio la licencia, él, él, este, el... Él lo tuvo que haber enseñado a manejar, ¿no? Pero a esa edad no hay conciencia, y si más se va con efecto, bajo el efecto del alcohol, por menos, o sea, ¿no? Por eso, me refiero a que ya, de alguna manera, ya conocía el vehículo. Y lo agarró porque, según él, pues, ya sabía manejar, ¿no? No, alguien no tuvo que haber enseñado, no creo que lo haya agarrado nada más así, sin saber manejar. Sí, sobre todo que es una responsabilidad, o sea, manejar un vehículo, tú no sabes que es un arma, o sea, puede pasar cualquier cosa en la calle, pues. Un atropellamiento, o alguien que salga, si a veces, muchas veces uno maneja y sale un peatón atrás de un vehículo, o sea, es un mucho riesgo, mucha responsabilidad. O sea, hay gente en bicicletas, en motos, en triciclos, o sea, hay niños jugando. Es una responsabilidad muy grande de andar con un vehículo. ¿Qué le dirías a los padres? En la suposición de que sí estaba alcoholizado el niño, ¿qué les dirías? Pues, más que nada, que tiene un problema de alcoholismo el niño, ¿no? Tiene un problema de alcohol, ya de consumo del alcohol, y que tiene que tener mucho, estar muy pendiente de él, pues. Porque ya está manifestando tendencia al consumo del alcohol, y eso va aumentando. En este caso falleció sus amigos, pues, pero también él tuvo a riesgo de haber muerto. Y si sigue así, pues, imagínate, es un aviso. Es un termómetro que dice, cuidado, ¿no? O sea, tengo que poner más atención a lo que hacen y a la responsabilidad que le estamos delegando. No es momento para delegar responsabilidades. Es como la niña que sale embarazada a una corta edad, una responsabilidad que no... Ay, a los 11 años. ¿Dónde fue? ¿En Perú? ¿En dónde? No recuerdo. ¿En Bolivia? ¿Perú? No sé por... En México hemos vivido, ¿no? En los pueblos, ¿no? Se da mucho eso de la niña muy a temprana edad, ya tiene su bebé, ¿no? En Chiapas. En Chiapas, muy común. Es común en las comunidades, en las serranías y todo eso, en las serranías y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, este... Me gustaría mucho, estuvimos platicando hace un momento en relación a lo que nos trae aquí a este programa. Te doy libertad, Paquito, para que por favor nos comentes. Sí, pues, más que nada nuestra preocupación siempre en nuestra plática que hemos tenido fuera cada vez que compartimos el café es esa preocupación, ¿no? De los niños, ¿no? De los jóvenes. Sí, sí. Porque el alcoholismo se puede prevenir, o sea, el Alcohólicos Anónimos puede ser preventivo. Sí, sí. Contuado al llegar a conocer realmente lo que es una enfermedad. Y irnos quitando ese concepto de que es un vicio, que es una falta de fuerza, de voluntad. Sí, de voluntad. Y saber realmente por qué se consume. O sea, el alcohol no es el problema. El alcohol no es el problema. El problema es lo que uno ocasiona después de beber. Cuando uno pierde el control ya, cuando uno tiene el control de la bebida, ahí empieza el problema. Sí. Y sobre todo a una temprana edad, 12 años, que es el promedio como este de niños, o sea, coincidió con la estadística, ¿no? Sí, sí, sí. Que la cual empiezan a consumir. En mi caso empecé a los 15. Entonces, es un proceso de crecimiento en todos los aspectos de persona, como persona, como individuo. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, en mi caso, a los 15 años corté mi crecimiento integral como persona, como ser humano. O sea, corté mi, en etapa de mi adolescencia la corté, no la viví. O sea, me fui desintegrando. Es una desintegración como persona, como individuo, tanto espiritualmente como emocionalmente. Y desde esa edad, tú nos has platicado que acudías muchísimo a los centros nocturnos. ¿Desde esa edad ya empezaste a acudir? 16, 17 años. Así es. O sea, con lo que te decía. ¿Y te dejaban entrar, Paquito? Claro. Anteriormente no había tanto control, ¿no? O sea, y yo me juntaba con gente mayor que yo. O sea, no entraba yo solo. Ajá. El detalle es que como ya yo me creí en una persona mayor, como no, me desintegré de mi realidad. O sea, yo sentí un adolescente y empecé a creer ya una persona de más edad. Como ya tomaba yo, me creía ya una persona, ya un adulto. ¿Fumabas también? No. Creo que ese vicio o esa adicción no me gustó. El cigarro nunca me atrasco, no me gustaba. Me atrasco el efecto del alcohol, que es la cerveza. ¿Y la droga? No, tampoco. Gracias a Dios no la consumí. Había droga también y algunos amigos consumían, pero no me llamó la atención. La verdad que le doy gracias a Dios que no me llamó. Solamente alcohol. Solamente alcohol. Bueno, vamos a hacer otra pausa y regresamos. Estamos platicando en este momento con Francisco D., un amigo miembro de AA. Regresamos enseguida. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. No te muevas, sigue con nosotros. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Canal TVX, una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. 89.7 FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar. Están ustedes escuchando el programa Con Sabor Entre Mujeres con su amiga Yolanda Trujillo. Y tengo frente a mí, sentado de espaldas a las cámaras de televisión, porque su anonimato se tiene que guardar, a nuestro amigo Francisco D. Y permíteme, Francisco, antes de continuar te voy a platicar una anécdota que viví en el mes de diciembre. Estábamos en casa de unos familiares y pues estábamos sentados allí, abuelas, tíos, primos, adultos, ¿no? Y en la calle estaban jugando los niños, todos los pequeñitos de nueve años, diez años, doce, quince. Y de repente veo entrar a uno de ellos corriendo, bañadito, en sudor, porque pues estaba jugando. Y junto a la mesa donde estábamos todos los adultos sentados, un poquito más lejano, estaba otra mesa con las botellas de vino, de licor y la sidra que nunca falta, ¿no? Y cuando en eso entra el niño corriendo, yo lo seguí con la vista. Y llegó a la mesa de los vinos, su manita toda sucia y mojada de sudor, agarra la botella de sidra y se sirve un vaso, no una copa, un vaso, como si el niño bebiera agua de la sed que tenía la criatura. Y tum, 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 se lo tomó. Dos adultos, nadie dijo nada. O sea, perdón, no es que no dijeran nada, no lo vieron. Todo el mundo platicando no se percataron de lo que yo acababa de ver. Pero hay cosas y momentos en los que pues ni modo que uno le diga, vaya, miren este niño, bla, 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 ¿no? No, pues no, yo me quedé callada. Pero me recordó que así comienzan todos los niños cuando están pequeñitos. ¿Estoy bien? Algunos comienzan así, como un juego, pues, o sea, lo ve normal. En su casa, él imita lo que ve en su casa. Nosotros aprendemos a avanzar en nuestra vida, en nuestra formación, a través del ejemplo de lo que el entorno nos enseña. De las personas, las costumbres, las vamos adoptando. Y vamos haciendo nuestra personalidad. En el caso de donde se consume alcohol, están expuestos, lo están viendo. Y a ese niño se lo hizo fácil, lo estaba jugando, le dio set y... Sí. Fácil, esa es una facilidad tremenda. Y quizás después, tiempo después, se va a acordar y si no encuentra en la mano otra cosa que tomar y encuentra en la botella, se le va a hacer fácil. Claro. Y para él va a ser... Se le va creando un hábito que es normal, pues no pasa nada. Sí. Y si no le dicen nada, si nada más se rían de lo que está haciendo muchas veces, pues es un daño que se le está causando porque el organismo responde a un estímulo de ese tipo. Claro. Es una droga. Claro. Entonces, imagínate la sensación que te dio la sustancia, en este caso el alcohol, pues si te agradó, lo tomaste una vez y en otra ocasión vas y lo buscas, ¿no? Porque te agradó, cómo te sentiste, qué emoción te hizo sentir. Entonces, si te agradó, no vuelves a arrepentir. Claro. Oye, Paquito, hay otro ejemplo que te podría yo poner. Este, por ejemplo, hay padres, yo los he escuchado, estamos en una mesa cenando y de repente los muchachos, los hijos de 18 años, de 17, 18 años, tomándose la cerveza o sirviéndose su bailey, porque el bailey, ay, no, ese no hace nada, dice, guau, y una vez lo probé y qué horror. Este, el bailey, el, este, la copa de vino, la copa de vino se las toman como agua y la cerveza. Y platicando con los padres, me, nos contestaron a mi esposo y a mí que no, 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 es que lo que pasa es que mejor, si lo va a hacer, que lo haga a mi lado. Y, y mejor que sepa que, para que aprenda a controlarlo. Ya no dijimos ni media palabra, pero tú qué piensas de esto. Bueno, la enfermedad, este, es un proceso, hay, hay gente que puede tomar, no le, no, no tiene ningún problema con la bebida, se toma dos o tres y ya está ahí, su cuerpo no le acepta más. O sea, su cuerpo ya no quiere más, ya no, sí, sí, sí. O sea, no tiene ningún problema, pero no todos tenemos esa, esa facultad, ¿no?, de, de poder, este, consumir de una manera moderada. Hay gente que está muy propensa a, a la adicción y no sabemos si el, si el, el, el adolescente o el muchacho va a tener ese problema. Exacto, exacto, exacto. Y desgraciadamente, pues, las estadísticas dicen que a partir de los 10 años por ahí, se empieza a dar ya síntomas, aunque algunos antes, pues, dependiendo de la cantidad que se consuma y la, y la secuencia, la, sí, la frecuencia. Pero sí, al principio, pues, no pasa nada. Cuando empiezas a tener problemas con tu personalidad, es cuando empiezas a darte cuenta que ya empiezas a tener ya un problema de adicción. Mientras no, mientras no pasa nada, pasa normal y lo haces hoy cada tres días, cada cinco días, cada quince días y no pasa nada. El problema es cuando ya sobrepasa el, el límite. El límite. O sea, cuando ya no puedes controlar y te ocasiona un problema en cualquier aspecto de tu vida. O sea, tu personalidad cambia. De hecho, la, la palabra alcoholismo, su definición es un trastorno de la personalidad. Sí, que es terrible, terrible. Yo le tengo pánico, terror. Cuando sé que alguien, algún amigo, una amiga, pues, alguna conocida y su esposo es bebedor, ay, cómo lo sufro. Te voy a platicar otra anécdota. Esta fue en un baile, cuando todavía existían los bailes en el parque Tomás Garrido Carnaval, que antes se llamaba Parque Tabasco. Allí hacían unos bailes, pero bailes pomposos. Allí nada más llegaba la sociedad a bailar. Allí no se permitían de dulce, chicle, chocolate, nada. Sino pura gente con educación, profesionales, desde la medicina y todo. Y un médico muy famoso aquí, famosísimo aquí en Villahermosa, este, qué bárbaro. Estaba en una mesa junto a nosotros y nosotros observando la manera de beber del doctor, ya con antecedente de que era alcohólico. Por eso era que estábamos pendientes, pues, de, de, de cómo bebía. Pero bueno, termina el baile y nos salimos cada quien por su lado. Y nuestra sorpresa tan desagradable e inolvidable, yo no puedo olvidarlo, la esposa y las dos hijas del médico, bien arregladas, traje largo, vestidas, uf. El doctor tirado en el suelo, en plena, que ahorita se llama Ruiz Cortines, antes era carretera federal, no sé cómo se llamaba, en pleno Ruiz Cortines, tirado, embrocado en el suelo, y ellas guindadas de la mano. Papá, levántate, papá, levántate. ¿Tú te imaginas qué vergüenza, qué degradante, qué horror para la familia, para su profesión, para su trabajo? No sé, muy conocido aquí esa persona. Qué terrible, Francisco. Y no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer. ¿Cómo? Hay que aceptar que tengo un problema. Es que es muy difícil el que dirán, soy profesionista, mucha gente me conoce, qué van a decir de mí, qué van a pensar, mi familia, mis amigos, mis amistades, porque llego a un grupo, yo ando buscando la solución a mi problema. Entonces pensamos que ya caíste en lo peor, porque llegaste a ese grupo. Cuando es lo contrario. Cuando esto es lo contrario, es una bendición, como desconocemos realmente. Volvemos a lo que te decía, en mi caso personal, mi padre me invitó la primera vez a tomar cerveza, tomé tres, no me permitió más. Además, a la siguiente vez, como ella me había dado la licencia, hablando de licencia y el permiso, yo me llevaron a la casa como aguilita. Es más, me llevaron y yo no fui. Porque tomé hasta caer, hasta perder la conciencia. La segunda vez que consumí. Yo desde la primera vez que tomé una copa, una cerveza, yo ya era un alcohólicazo. Por eso es importante el saber, el detectar si hay un problema. Pero como no nos atrevemos a dar ese paso de aceptación, el que dirán, la sociedad nos va a señalar. Realmente es un problema de salud y la familia, la tranquilidad, la paz, en todos los aspectos económicos, espiritual, que es lo más triste, ¿no? El daño emocional que se le ocasiona a los hijos, a la esposa y a todo el mundo. No pierde uno su dignidad de persona. Se trastorna la personalidad de la persona, el individuo, como a efecto del alcohol. Una persona decente, bien portada, con alcohol es todo lo contrario, ¿no? Es grosero, altamente. Cambia su personalidad, pero totalmente. Qué terrible, qué terrible. Yo quisiera, con el alma, cuando veo a alguna persona en estas condiciones, hablar con él y decirle, no lo hagas, ve a un grupo de AA, allí te pueden ayudar, ve, no te dé pena. Más pena les debe dar estar tirados en el suelo. Andaba todo de blanco, porque siempre se vestía de blanco ese doctor. Y tirado ahí en el suelo, embrocado. Ay, no, es una imagen que no voy a borrar nunca de mi mente, la verdad. No sé cómo ando de tiempo, mi querido Adriancito. Un minutito nada más para despedirnos. Pues no sé qué podamos agregar en este minuto. Y nos despedimos, Francisco. Pues más que nada que el alcoholismo es una... Ya cuando ya no tiene una etapa ya avanzada, ya que se perdió el control, es una falta de poder. Solo no podemos. Y eso tienen que aceptarlo. Aunque yo lo defienda y diga que yo puedo con el alcohol, que yo lo domino y yo lo controlo, es una mentira. O sea, no es cierto. No podemos solo. Tenemos que buscar ayuda. La solución hay. La salida la hay. Nada más que hay que aceptarla y buscarla. Sabemos donde. Alcohólicos anónimos están en todo el país, en todo el país, en todo México. Y en todos lados. En todo el mundo. Hay más de dos millones de gente que se ha salvado y se sigue manteniendo. Tú tomaste 25 años. 35. 35 años. 35 años. ¿Y hace cuánto dejaste de tomar? ¿Cuánto tiempo tienes? Pues solo por la gracia de Dios, que aunque alcohólico en AA el tiempo no cuenta, pero llevo 11 años. 11, bendito sea Dios. Todo por la gracia de Dios. Muy bien. Francisco, yo te agradezco mucho el tiempo que nos diste. Te esperamos el próximo miércoles, por favor. Y le agradezco mucho a Adrián Mesa su apoyo y a Llenos Controles. Yo soy Yolanda Trujillo. Esto es Con sabor entre mujeres que ha llegado a su fin. Les hacemos la invitación para que siga con nosotros. Viene Tópicos Deportivo con el licenciado Chamelis, Pedrito Chamelis, y con nuestro amigo de los santos. Así que siga con nosotros. Yo me despido solamente deseándoles que Dios los bendiga muchísimo. Gracias. Con sabor entre mujeres. La esperamos en nuestra siguiente emisión a través de su estación favorita. Esta es una producción de TVX y La Grande de Tabasco. Con sabor entre mujeres.